que hoy se toma en el caso de cooperación del Estado. 6 de la mañana con 29 minutos, ahí tiene usted entonces calzada a Roosevelt. ¿Pero qué está sucediendo justamente en otros puntos? ¿Son a 1, son a 7, son a 11, son a 10? Bueno, nosotros tenemos todos los detalles para compartir con ustedes. 6 con 29, Pedro, vamos a analizar el tránsito. Las redes están que arden en relación al tema del tránsito esta mañana. ¿Por qué, Pedro? Contanos. Así es, son las 6 y 29 de la mañana y vamos de una vez con el primer reporte del tránsito. Recuerda, el día de ayer hubo bloqueos alrededor del trébol. Así que ustedes siempre estén bien informados con la página www.guatadicion.com por cualquier acontecimiento vial. Vamos entonces con las cámaras de Mixtra. Por cierto, muchos saludos a todos los compañeros que nos dan este servicio. Y arrancamos con la cámara de Molino de las Flores. Un saludo también a todos los compañeros, a todos los vecinos de Misco para que ustedes vean cómo está entonces la movilidad en su sector Molino de las Flores. Pues bueno, como siempre, entonces las personas que van ingresando a la ciudad, pues una alta movilidad de vehículos para ingresar a la Roosevelt. Y pues ya los vehículos que van para San Lucas y se van metiendo un poco más para Misco, pues lo tienen bastante libre. Incluso las personas que también van a subir al área de cementerios tienen también esa pista totalmente despejada. Y eso es lo que vemos entonces en estas imágenes. Del Molino de las Flores, entonces vamos ahora a Ciudad San Cristóbal. Vemos entonces también que está bastante libre, está muy despejado. No hay ninguna novedad en estos momentos, ya sea entonces para poder ingresar al río de las Charcas alrededor de la megafrata. Vamos entonces de Ciudad San Cristóbal, nos transportamos rápidamente hacia otro punto entonces de Misco. Y vamos ahora entonces con la calzada Mateo Flores. Bueno, por lo regular, pues siempre tenemos entonces en una de las pistas que va para la calzada San Juan o para poder ingresar también a lo que sería la ruta, lo tenemos siempre pues bastante complicado, pero esta vez no. Esta vez entonces la movilidad del tráfico, pues entonces para ingresar a lo que sería un poco más adentro Mateo Flores y todas las colonias aledañas, siempre nos trae más el respetar a la persona de Mixtra que está siempre en varios puntos de las vías. Seguimos entonces de la Mateo Flores, vamos al siguiente punto. Uno tal vez queda cerca de usted y vamos, bueno, a esta famosa entrada a Misco que realmente siempre se complica, casi que el tráfico empieza más o menos desde las 5 y cuarto de la mañana y se forman estas grandes filas de vehículos. Vemos entonces estos tres carriles totalmente llenos y pues esta vez no tenemos entonces un carril reversible que va desde la salida de la ciudad para San Lucas. Ahí lo tenemos entonces, eso es lo que sucede a esta hora de la mañana, 6 y 31, vamos entonces a la entrada de Misco a un punto también bastante cercano que sería pues prácticamente el mismo recorrido y pues ya los tres carriles también totalmente colapsados. Tengan mucho cuidado con las motos y no está de más recordarle a los compañeros motociclistas que por favor siempre pues lleven su chaleco reflectivo y también las luces encendidas y por supuesto su casco. Esto es lo que sucede también entonces en el puente de Jorge Azurqué y vamos a otro punto también y nos vamos de una vez a la calzada San Juan a los alrededores del Ix. Ahí vemos entonces una alta movilidad también de vehículos y también pues importante que usted sepa entonces que esto pues va a descargar al trébol, también pues se junta a cierto punto con la Mateo y entonces aquí es donde puede haber pues un nudo vial, así que por favor téngalo en cuenta. Esto es lo que sucede a esta hora de la mañana en los alrededores de Misco. Si usted es vecino por favor pues alerte también a sus compañeros y sobre todo pues salga temprano a su casa para evitar cualquier inconveniente. Tenemos una cámara más, entonces gracias siempre a la Muna y Misco y esta vez nos trasladamos al polideportivo y bueno pues un punto bastante concurrido donde están los vehículos, está el transporte urbano, el transporte extraurbano, motocicletas y especialmente pues muchos peatones que deciden no usar la pasarela, se lo recuerdo todos los días para que usted evite pues algún accidente, alguna molestia. Ahí tenemos entonces por el momento pues está bastante libre, y justo entonces ahora es el momento de decir que esta curva cuando usted va bajando entonces de San Lucas tenga mucho cuidado al tomarla ya que usted puede rapar y se reporta pues el asfalto mojado en varios puntos de la ciudad. Eso entonces es lo que sucede en las cámaras que tenemos en esta oportunidad. También tenemos algunas alertas viales, hay un bus descompuesto frente al cementerio Caracoles, perdón, zona 18, hay un accidente también en Lomas del Norte, zona 17 y se reportan pues ya dos fallecidos, ya el MP ya está en el lugar, y como les decía pues ahí entonces también asfalto mojado, y en el boulevard El Frutal y la cuesta de Villalobos, alta carga vehicular. Hasta aquí entonces el primer bloque informativo de lo que sería el tránsito, y al regresar pues vamos con un poco más, así que no se lo pierda, seguimos con más información. Es lo que está ocurriendo hasta ahora en las calles, pero vamos a recorrer el mundo, situación tensa en México, pero también conflictos que se han en otros lugares, Venezuela sigue todavía ahí en compás de espera en este posible acuerdo ojalá para el rescate de este país. Julio de León tiene todos los detalles, Noticias Internacionales. Así es, y es que tanto México, Venezuela como Estados Unidos forman parte de este primer bloque informativo de las noticias internacionales, y arrancamos con México, y es que miles de maestros que se oponen a la reforma educativa mexicana junto a sus simpatizantes manifestaron en la ciudad de Oaxaca, esto con el fin de repudiar lo que calificaron de masacre tras un confuso enfrentamiento entre policías y manifestantes que dejó ocho muertos. En estos choques habrán intervenido personas armadas desconocidas. En tanto, un nuevo balance de las protestas del domingo, el gobierno informó que se suman seis los fallecidos en el poblado de Nortitlán y ninguno de ellos es maestro. Sin embargo, en Juchitán dos hombres, uno de ellos un periodista, graficó que tomó imágenes de saqueos y fueron asesinados a balazos por desconocidos. Veamos qué es lo que sucede en Venezuela ahora también, y es que los venezolanos comenzaron la validación de firmas para activar un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Las acciones se dan en medio de una crisis política en Venezuela agravada en los últimos días por protestas y saqueos ante la escasez de alimentos. La oposición venezolana comenzó este lunes a validar las firmas para activar un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Quienes apoyaron con su rúbrica ese proceso deberán validarla antes del viernes en una de las 300 máquinas de registro de huellas instaladas por el Consejo Nacional Electoral. La oposición espera legalizar cerca de la mitad de las firmas certificadas lo suficiente para seguir con el proceso. Una vez que se supere esta primera etapa, deberá recaudar 4 millones de firmas para que se convoque la consulta popular. Y Estados Unidos está al pendiente de lo que sucederá en las próximas elecciones y hablamos del virtual candidato presidencial republicano Donald Trump, quien ha cortado sus vínculos con su polémico jefe de campaña, Corley Wandowski. Cabe destacar que Corley tuvo algunos choques con la prensa a fines de marzo y fue detenido por la policía de Florida tras haber sido acusado de agresión por una reportera quien informó que el funcionario la tiró violentamente del brazo cuando ella trataba de acercarse al candidato durante un evento de campaña en la Florida. Finalmente se determinó que no había razones para procesar a Leandowski, quien estuvo varios días fuera de la campaña. Además, desde que en abril pasado llegó a la campaña del magnate Paul Manafort para encargarse del manejo de delegados que asistirán a la convención republicana de julio, se reportaron supuestas desaveniencias entre ambos. Eso es lo que tenemos por ahora con respecto a las noticias internacionales, pero por supuesto seguiremos ampliando más información más adelante. Gracias, Julio, por esta noticia. Bueno, tenemos que seguir presentándoles a ustedes información importante y como pueden ver se encuentra ya nuestro compañero Alberto Cardona. Tribunales, esta mañana es el lugar de la noticia. Adelante, Alberto, te escuchamos. Bienvenido. Gracias, compañero. Muy buenos días. Ya ubicados en las afueras de Torre de Tribunales, donde hoy se espera que por quinto día continúe la audiencia de primera declaración de las 57 personas que son implicadas en este caso que investiga el Ministerio Público y la CICIG, mejor conocido como Cooptación del Estado. Es muy importante comentar, compañeros, que la audiencia la estará iniciando el juez Miguel Ángel Galvez a partir de las 9 de la mañana. Este día estarán ingresando hacia acá, a Torre de Tribunales. Como repito, las 59 personas que han sido capturadas por las investigaciones del Ministerio Público. Dato importante, esta mañana serán los abogados, defensores, junto a sus patrocinados, pues quienes estarán realizando todos los descargos, todas las investigaciones que ellos tienen a su favor sobre las imputaciones que ha realizado el Ministerio Público y la CICIG. Será un día clave porque muchos de las personas detenidas estarán brindando su declaración, estarán dando a conocer algunos datos importantes, tanto para las autoridades del Ministerio Público y también para la CICIG. La seguridad, les podemos comentar que según los representantes del organismo judicial, pues se ha reforzado nuevamente. No se permite el ingreso de las personas que no porten el gafete de ser trabajadores del organismo judicial. Acá son tres anillos de seguridad. En el primer anillo de seguridad, las autoridades del organismo judicial verifican que ingresen acompañados por los guardias penitenciarios. En el segundo anillo de seguridad, se les verifica que no ingresen los detenidos ninguna cosa ilícita, es decir, alimento o armas de fuego. En el tercer anillo de seguridad, pues ya toman posesión los guardias penitenciarios, nuevamente acompañados con elementos de PNC, quienes ingresan a los detenidos hacia la sala de vistas. Acá en la sala de vistas también se han incrementado las medidas de seguridad. Se nos comenta nuevamente por parte de los representantes del organismo judicial que no se estará permitiendo nuevamente el ingreso de alimento para las personas que ingresen a esta sala de vistas. Se nos confirma por parte de las autoridades del sistema penitenciario que en un lapso de 10 a 15 minutos se estarán trasladando a las 57 personas en este autobús del sistema penitenciario donde nosotros estaremos pendientes y les estaremos informando sobre el ingreso de las personas detenidas en el caso mejor conocido como cooptación del Estado. Adelante compañeros en el Estudio Central. Bueno, muchas gracias por la información. 6 de la mañana con 40 minutos. Más adelante regresamos contigo Alberto a este lugar importante esta jornada. Bueno, vamos con María René. ¿Tiene más noticias para compartir con nosotros? Vamos a ver María René. Vamos a hablar de otros temas hasta ahora porque vieron que la mañana viene movidita, ¿verdad? Y nos manda un saludo Carolina Castellano felicitando tu trabajo. Ah, muchas gracias. Qué linda. Está muy bien. Qué gusto, la verdad. Así que ya hay una fan. Saludos Carolina. Qué linda. Está muy bien. Bueno, chicos, hablemos más noticias. Hay muchos temas sobre la mesa esta mañana, María René. ¿Saben qué? Y nos vamos a poner quizá un poco más divianos en lo que estamos compartiendo y dialogando esta mañana. ¿A quién no le gusta ir a una boda? ¿Les gusta si es una boda? Nos encanta. Y tenemos una dentro de un... 15 días, ¿no? No, menos de un mes. Dentro como un mes, más o menos. Pero es realmente el tiempo que uno disfruta, ¿verdad? Uno lo viene planificando. Hay que hacer colecta para la refrigeradora. Exactamente. Para la heladerita, digo, para las chelas. Para llevarla. Es un tiempo que se disfruta, que uno dice, bueno, es tiempo quizá de vestirse un poquito elegante, de disfrutar con amigos, de saltarse un poquito. Bueno, pues es tanto el gusto que en algunos países sudamericanos están recreando bodas para poder tener un entretenimiento, pero... Sin que nadie se case. Sin que nadie se case. Ah, o sea, es como jugar a la boda. Es como jugar a que hagamos una boda. Vamos a una fiesta de bodas. Vamos a verlo. Exactamente. Es lo que está ocurriendo en Uruguay, donde cientos de personas asisten vestidos de gala, una fiesta de boda, donde hay comida, música y decoración. Sin embargo, los novios son falsos. Se trata de una boda falsa, una nueva forma de entretenimiento nocturno nacida en Argentina y que ahora es tendencia en Uruguay. Vestidos de fiesta, trago de bienvenida y música ambiente. Desde la decoración hasta la comida, todo está listo para otra boda en Montevideo, Uruguay. Pero hay algo particular en este evento. Los novios son actores, al igual que el juez. Y ninguno de los invitados los conocía hasta este momento. Se trata de una falsa boda, la nueva forma de entretenimiento nocturno nacida en Argentina el año pasado y que cruzó el Río de la Plata. Es un evento creado legítimamente ante la necesidad nuestra de tener una fiesta de casamiento. Mucha gente no tenía fiestas de casamiento y la verdad que las ganas de tenerla eran muchas y todo el mundo se divierte en una fiesta, en una boda. Cansados de esperar que algún amigo del grupo contrajera matrimonio, los creadores inventaron este formato que ya lleva varias ediciones en su país de origen. La última boda que fui fue la de mi prima, pero no era tan cool como esta. Esta se re goza, se pasa bien, se toma lo que se quiere y se goza. Tenés que estar todo el tiempo a tu máximo porque tenés que estar con la gente, incentivándolos a la fiesta. Viene a ser mi casamiento, así que hay que estar arriba. Y a diferencia de las bodas reales que suelen ser previsibles, aquí hay lugar para el melodrama, las confesiones y los finales inesperados. Los invitados pagan por su entrada, se visten de gala y bailan hasta el amanecer. La idea nacida en Argentina no solo tuvo aceptación en Uruguay. El año pasado... El año pasado...